Hola hermosas, en este video veremos outfits en diferentes tonalidades de color rosa palo. El rosa palo es un color muy femenino y puedes usarlo para ocasiones en el día y en la noche, ya que transmite mucha elegancia. Combina el rosa palo con el color celeste, verde oscuro, rojo, verde menta, fucsia, morado, blanco, negro y azul. También puedes combinar este color con prendas de piel o cuero y mezclilla. Puedes hacer una buena combinación con una prenda color rosa palo y cualquier otra con estampado de lunares, rayas, etc. También puedes usar zapatos, un bolso o accesorios en este color. No es necesario que tu ropa sea color rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado. Bendiciones. ¡Chao!